Bueno, voy a hacer una carta astral con tránsitos planetarios para Géminis. Hago lecturas personalizadas también, obviamente las cobro. El Instagram es perla.negradoradatarot. Y tengo un canal de YouTube que es perlanegradoradatarot, donde hago horóscopos también. Así que esta lectura va para YouTube. Hace poquito que empecé con el stream, así que... Después cuando termine la lectura puedo contestar alguna pregunta, voy a hacer una lectura para alguien. Bueno, entonces arranco. Arranco con Géminis. Géminis tenés a Marte transitando por Géminis. Géminis es el signo de la comunicación con Marte arriba, retrogrado. Funciona como un Mercurio retrogrado. Yo contaba esto al principio de las lecturas, que Marte retrogrado da energía de querer hacer, 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 o querer comunicarse, o querer hablar y que pase algo. Por ejemplo, a mí se me da vuelta la cámara, ¿no? O no sé, o alguien interrumpe. Siempre algo pasa. Bueno, es energético esto de que sucede como que querés hacer algo o comunicarte con alguien y hay malos entendidos. O querés hacer algo y se complica. Bueno, hubo una luna llena en Géminis hace dos, tres días. Bueno, Eric, gracias a vos por acompañarme un ratito. Te mando un abrazo. Bueno. A ver, Géminis, qué sale. Mirá, Géminis. A Géminis Marte le da energía extra, ¿no? Energía de acción, de querer moverse, de activar rápidamente y encima con más de un proyecto a la vez. Bueno, Géminis siempre digo lo mismo. Si no hace más de una cosa, se aburre, ¿no? También. Así que, bueno. Actualmente Géminis se ve como que en un pasado estuviste pasando por un cambio radical, ¿no? Por una situación de quiero cambiar esto y lo voy a hacer a toda costa, me voy a poner contento, me voy a ilusionar con esto. Claramente no se ve. La muerte con el loco, más tres personas brindando, disfrutando, pero a la vez esto produjo que algo se cayera o no saliera o una situación, a ver, o se dé un periodo de confusión. Porque, como decía, Marte en Géminis da para Géminis energía de mucha acción, pero a la vez también de hacer algo a toda costa y que a otro tal vez le duela o que otro malinterprete, ¿no? Acá está más empoderado Géminis que nunca, por así decirlo. Pero a la vez están sucediendo cosas. ¿Por qué? Porque está el Sol y Venus transitando en el lugar opuesto. O sea, acá puede haber energías opuestas entre hombres y mujeres. A ver, ahora está entrando Venus en Capricornio, en casa 8, para ascendente Géminis sobre todo. Así que hay más belleza personal en el sentido de que, bueno, quiero ya encontrar una relación seria, estable. Acá, si sos hombre, por ejemplo, puede aparecer una mujer con la cual o ponerle inclusive amor o belleza a las relaciones íntimas y sexuales también, ¿no? Esto está bueno porque la casa 8 que se ilumina a partir de ahora es la casa de las herencias o por ahí recibís plata de una mujer, puede ser también, o por ahí ya es un compromiso. Acá puede haber casamiento o puede haber, no sé, herencias o ponerle amor a la plata que recibís de los demás, ¿no? A través de mujeres puede ser esto. Y también el Sol en Sagitario estuvo iluminando la casa 7 que es de parejas. Así que acá vos estuviste re aguerrido o re aguerrida y no estuviste teniendo mucho en cuenta al otro o te diste cuenta que estuvo pasando algo con los otros, ¿no? Bueno, entonces, como te digo, por ahí te lanzaste por algo, quisiste, no sé, juntarte con gente que la otra persona se sintió como medio puñalado o puñalada por la espalda. Así toda esta persona no dijo nada y guardó el secreto de este dolor que estaba sintiendo. Es la sensación que me da, sinceramente, Geminis, ¿eh? Bueno, en el presente se ve una energía de movimiento rápido, dentro de tu caso, aguar familia, lo cual por ahí te puede llegar a dar una ganancia económica. Inclusive también, ¿no? Y hay comunicaciones y mensajes con cuestiones de... Con gente... A ver, con familia. Acá hay mensajes que llegan, novedades. Alguien se comunica familiar. Acá pueden ser primos, pueden ser hermanos. Hay mucha energía juvenil y masculina, ¿no? Claramente este tarot está graficando a tres hombres acá. Pueden ser primos, pueden ser compañeros laborales. Pueden ser padre, hermanos, todo eso, ¿no? Bueno, atención con esto. Bueno, igual el presente se ve bien. O sea, yo creo que alguien... Fue una cuestión sentimental lo que pasó. Y a la vez también siento Géminis que se viene como un cambio radical, ¿no? Porque acá en el futuro igual se ve como que hay dos opciones, con la cual con una te vas a empoderar más, digamos. Para mí hay mucha energía de trabajo, como salió en el short que hice ayer, que hay que tener cuidado de no obsesionarse con el trabajo porque podés descuidar tu vida sentimental. Y acá en la vida sentimental sale esto, ¿no? Para Géminis. Recordá que es una energía general. Si no te resuena, obviamente, soltalo. O puede ser que esté pasando a una persona de tu interés. Bueno, entonces, lo que sale acá es, en el amor, alguien apuñalado por la espalda, claramente. O sea, es gráfico. Es gráfico. Y esta persona encima, o vos le hiciste algo malo a alguien y todavía te comunicás ofreciéndole algo, ¿no? Acá puede haber reconciliación o alguien te hizo sentir mal, por ejemplo, y esta persona se va a comunicar con vos y te va a proponer algo. Si estás solo o sola, luego de una decepción amorosa, puede ser que encuentres a alguien que, o que, no sé, a través de redes sociales, por ejemplo, alguien te proponga algo. Claramente acá, luego de una decepción, se propone algo. Acá puede haber gente más joven de Aries, de Sagitario de Leo, y puede haber gente más grande que vibra como Scorpio, Cáncer o Pisces, por ejemplo, también, ¿no? Pero claramente se ve una comunicación, se ven mensajitos, mensajitos que van, mensajitos que vienen, pero ya con una energía más sentimental, más de, bueno, quiero que esto suceda, ¿no? De todas maneras, se ve bien. Como te dije, hay muchos mensajitos que van, mensajitos que vienen, puede haber una ganancia dentro de tu hogar, casa, familia o algo que obtengas. Mirá, en hogar, casa, familia, Gemini, si estás en pareja, por ejemplo, ves, algo se rompe, se corta radicalmente. Tal vez si había confusión con algunos familiares, viste, o estabas solo o sola, puede ser que las fiestas hagan que te reconcilies con alguien, porque acá hay un cambio radical. Si venías muy mal peleado con algunos familiares, suponete, o muy solo, esto cambia toda la cuestión. Acá claramente va a suceder algo, un cambio radical, dentro de tu hogar, de tu casa o familia. Si vivís solo o sola, capaz decidís, no sé, porque ves que se ve la familia y el cambio radical. O sea, acá puede haber un familiar o familiares que se separen, o inclusive si estás muy solo, que esto, como te digo, se dé vuelta la situación. La torre siempre cambia la situación, o sea, lo que veías, de una manera, la vas a ver completamente de otra. Sobre todo, si está medio perturbado o perturbada, puede haber un cambio radical. Cuidado con los accidentes, las tormentas, bueno, la semana pasada hubo huracanes, hay gente que le pasó de todo en la casa, se han roto vidrios, así que, bueno, no sé, también hay que reparar, ¿no? Es energía de reparar. Bueno, Géminis, a nivel mental, como te digo, acá hay fiestas, esto y lo otro, tenés que tener cuidado con las discusiones. Como dije, Marte para Géminis le da energía de pensamientos más rápido de lo normal, más energía intelectual y sobre todo de discutidora. Hay que tener mucho cuidado acá con las discusiones familiares porque en los encuentros esto es lo que puede pasar. Alguien se arriesga además a hacer algo que por ahí no resulta de lo mejor, ¿no? Bueno, en tema vínculo se ve un encuentro, también de nuevo, festejos. Bueno, esta me parece bastante buena la lectura, ¿eh? Acá aparecen mujeres bailando, disfrutando, puede haber fiestas, eventos, cumpleaños. Se está como disfrutando realmente de la situación. Acá Géminis a prestarle atención a las mujeres. Energía femenina, amigas, empoderadas, amigas que te ayudan a crecer, tres, 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 tres. Pues le damos las tres. No, en serio. Sí, sale energía de tres. Tres es multitud, acá puede haber grupos, ¿no? El tres significa los grupos. Así que Géminis está muy bien aspectado, grupos y encuentros con amigas, sobre todo. Claramente. Bueno. Después. En la parte sentimental, como te dije, acá claramente puede aparecer alguien. Un nuevo amor, si estabas muy, muy traicionado o traicionada, muy solo, muy sola. Y a nivel salud, mirá que bien, buena lectura, Géminis, ¿eh? Más allá de todos los problemas que hubo, a nivel salud te veo, o haciendo deportes, o haciendo algo para dominar a la fiera. Como dije, Marte en Géminis, descarga, entrena, hace algo, porque realmente acá puede pasar con de todo, ¿no? Las comunicaciones, sobre todo, acá tienen que ser serias. No nos olvidemos que Mercurio y Venus van a estar en Capricornio en tu casa 8, así que acá es tocarse los cuerpos es lo que te puede hacer bien a la salud, sinceramente, ¿qué querés que te diga? Y aparte de eso, también, Géminis, empoderarte a nivel económico. Los hombres se empoderan obteniendo sus recursos, ¿eh? Ganando su plata, teniendo su casita, su títula, motito. Acá en el interior se ve mucho más que en capital. Entonces, acá hay novedades sobre algo que te interesa económico, material, por ejemplo, que te da mucha seguridad. Bueno, inclusive a nivel salud es una buena comida, una buena bebida, una buena musiquita, disfrutar de los placeres de la vida, pero acá ya como un rey, directamente, ¿no? Inclusive, si sos mujer, también puede venir un hombre que te dé mucha seguridad, que te dé mucha seguridad o alguien con quien compartir los placeres de la buena vida, ¿no? Esto hace muy bien a la salud y sobre todo lo que da más todavía energía positiva para la salud es ser estable, cumplir con las normas, cumplir con las reglas, tener disciplina, ¿no? Ser disciplinado. Si arrancaste a hacer algún deporte o algo así, cumplilo y bueno, y demás. Bueno, y en el futuro cercano para Géminis o ascendente Géminis, como digo, encuentro con personas, todas las personas más jóvenes, acá puede haber, como te dije, primos, hermanos, todos más jóvenes, encuentros familiares, todo bastante bueno. El tema es que si sos mujer, puede ser que vos estés con más energía aguerrida de la cuenta, o sea, proponiendo más cosas de lo que tenés que proponer. A ver, algunas, se me dio vuelta de nuevo, ¿no? Ah, porque a veces toco, algo hice, algo toqué de la mesita. ¿Ahí lo puedo dar vuelta ahí? Sí. Bueno, después lo edito, no importa. Ah, lo que estaba diciendo. Se me dio vuelta de nuevo, ¿no? Tendría que ponerlo como así. No hay que tocarlo. Bueno, lo que estaba diciendo para Géminis, que si sos mujer Géminis, por ejemplo, ¿no? acá veo que algo se cortó o que tuviste más de una opción, claramente. Después veo vos proponiéndole algo a alguien. ¿Viste que te digo? O sea, hay gente que puede ser más infantil o más joven, vos acá ya estás directamente queriendo proponerle algo a alguien y esta persona posiblemente te diga que no. ¿Qué querés que te diga? O sea, acá hay interés por una persona que está muy bien posicionada económicamente o inclusive si está muy sola, por ahí surge este compromiso y cambia radicalmente la cuestión. La lectura termina con que, mira, así como se me dio vuelta la cámara un montón de veces, a vos también se te van a dar vuelta algunas cuestiones, ¿no? Sinceramente termina de esa manera. Cambio radical. A ver, voy a sacar algunas más para terminar de ver qué viene para Géminis o ascendente Géminis en el futuro cercano. Dice ley, bueno, cuestiones de ley, prudencia. No nos olvidemos que en el pasado salió alguien muy traicionado o traicionada. De todas maneras, si es yendo despacito, Marta en Géminis retrogrado es como un Mercurio retrogrado, ¿no? Tenés que estar atento o atenta de que algunas cosas que quieras dar rápidamente o lograr rápidamente no se van a dar. La bicicleta claramente es andar en bicicleta. O sea, pasito, pasito, ¿no? Pedaleando. Bueno, dice ley, cuestiones legales. Si tenés algún problema legal o tuviste algún problema legal, anda con cuidado. De todas maneras, vas a tener buenos resultados, dice. Y en base a tu sabiduría, a tus conocimientos, a lo que vos sabés. Ay, pará, porque también hay fantasías, ¿ves? Veo una mujer que está muy interesada sentimentalmente en alguien, ¿eh? Estas fantasías pueden cumplirse. Si estuviste fantaseando mucho con alguien, estas fantasías pueden cumplirse, dice. Y se te va a confirmar vas a descubrir algunos secretos de gente de la familia. ¿Viste que te dije acá que también había salido primos, hermanos? Por ahí algún familiar se separa y te enterás del chusmarío porque Géminis mal aspectado le encanta el chusmarío. Y después dice presentimientos, constancia. Enmienda. Bueno, como te dije, si sos, a ver, acá, para la salud, para que no nos perturbemos tanto con Marte retrogrado en Géminis. Hay que ser sólido, estable, disciplinado. Todos los días le doy bolilla a este tema que me interesa. Puede ser económico sobre todo. Tenés que tener muchísimo cuidado igual porque si no sos constante el proyecto se puede caer o algo puede costar que salga, ¿no? Claramente. Pero bueno, todo indica que acá tenés fantasías sentimentales posiblemente con alguien, estas fantasías se pueden cumplir y encima cambien toda, toda, toda la cuestión. Atención, Géminis, porque podés llegar a descubrir secretos sobre familiares, claramente, ¿no? algo que presentías. Pero bueno, espero que haya gustado esta lectura.